Dentro del corner de Griezmann, atención, va el corner, va bien el centro, se radia, está, uy, si la peinó, pide mano, eh, pide en penal, cuando peinó Matuidi, veremos si actúa el VAR, pero no fue corner, o se lo llevó por delante el francés, Maidana no le marcó nada, Pitana juega, que le están diciendo, por el VAR, y no sé si Rakitic no tocó la pelota con la mano y no fue penal, eh, ojo, Castrilli, eh, perdón, Perisic. Sí, sí, la toca con la mano izquierda, fue claro penal, lo que pasa que la cabecea, en este caso Matuidi, lo desacomoda, y el brazo totalmente despegado del cuerpo, hace que la pelota le impacte en él, para mí fue penal, esperemos la decisión del VAR, que en este momento está operando. Bueno, ya nos va a decir, Carlitos de los Cobos tiene su opinión, eh. Sí, yo lo que veo es que sorprende al jugador croata la pelota, él no tiene ninguna intención de meter la mano, te echa al jugador francés. Se va a ver el VAR, eh. Señores, vení a ver la voz, le dijeron a Pitana. Es de apreciación, por eso le recomiendan que él propio vaya a observar las imágenes. Sí, vení a ver la voz, le dijeron a Pitana. El desvío del balón sorprende al jugador croata, para mí no hubo intención, pero veremos, a ver cuál es la interpretación de Pitana. Y están mostrándola en cámara lenta, ¿no? Como siempre. Y aparte, la distancia es importante entre el balón, el momento que cabecea Matuidi, y obviamente la mano del jugador croata. El tema es si, más allá de la distancia, la baja para que no pase la pelota. ¿Sí? También estarán evaluando eso. Pero además, lo que pitó Pitana fue lo que menos hubo, que saque de meta. Si no fue penal, por lo menos debe ser tiro de esquina. Por eso, los confundió la jugada a Maidana y a Pitana, porque iban a dar saque de arco y esto era córner, por eso yo me preguntaba. Pero bueno, pueden dar penal. Esto es penal o córner, esto está claro, ¿no? Si no, no queda otra. ¿Penal o córner? Ahí va Pitana, penal. Penal para Francia, señoras y señores. Ha marcado Pitana, penal para Francia. La mano de Perisic es lo que marca el árbitro argentino. De los Cobos no está de acuerdo. De ninguna manera, Mariano, me parece un gran error del árbitro tomar esa decisión. Una final de Copa del Mundo, cuando el jugador no tiene ninguna intención. Desvía la pelota al jugador francés con la cabeza, no tiene ni tiempo. Es más, no se da ni cuenta cuando la pelota le pega. Me parece una injusticia tremenda. El árbitro conversa con todo Croacia en el punto penal. Habrá penal para Francia. Lo marcó Pitana después de haber visto Javier el monitor. Un detalle notable. Las dudas de Pitana lo tuvo que ver cuatro o cinco veces. Y estaba por sancionar algo y se volvió. Y le pasaron otra imagen porque no estaba totalmente convencido de lo que iba a sancionar. Penal para Francia será de Griezmann. 37 minutos, se van a cumplir. De los Cobos sigue meneando la cabeza. ¿Vos cómo lo viste abajo? Nico. Me pareció que pegan el jugador croata. No estoy seguro si fue penal. Sin embargo, va a ser el tercer penal para Griezmann. Ya marcó dos en este Mundial. Su compañero Versálico lo apalabra. Sigue protestando Mandzukic al árbitro argentino. Acomodará la pelota Griezmann. Hay penal para Francia en este primer tiempo. Recordemos que la mano tiene que ser deliberada para aquellos que nos siguen por la televisión también, ¿no? Bueno, atención. ¿Cuántos finales pateó Griezmann? Dos. ¿Y los dos adentro? Sí. Atención. Se vendrá la orden de Pitana en la final de la Copa del Mundo. 1 a 1 el partido. 37 minutos 50. Atención. Griezmann. Se va a adelantar Griezmann. Así se le mueve Subasic. Se va a adelantar el zurdo. Va Griezmann. ¡Gol! De Francia Griezmann. Antoine Griezmann de penal lo hizo como es característico en él. Se acomoda. La tiramancita suave. Comúnmente va abajo. Sin problemas. Subasic al otro lado. Esta pelota. No al rincón del palo derecho, pero para esa dirección. Y a los 38 minutos casi convierte al segundo gol del partido. De penal. En este primer tiempo. Francia aumenta. Francia 2. Croacia 1. Griezmann de penal lo hizo. Grítalo. Esa es la radio. Vamos. Grítalo. Fútbol de primera. Grítalo. Saca el plato del corazón. Demasiada. Demasiado regalo para lo que ha hecho Francia. Dos ataques. Dos goles. Está ganando 2 a 1 Francia. Usted es indignado de los covos. Sí, me parece. Estamos hablando de una final de la Copa del Mundo. Y que un árbitro en dos ocasiones está afectando a la selección francesa. Las dos faltas que marco. A la selección croata. Perdón. A la selección croata. Las dos faltas que de las que vinieron los goles no existieron. Va tomando la pelota. Va tomando la pelota. Trinic ataca a Croacia. Pelota para Pérez.